Este mes que vino con la devaluación del 22%, recuerdan, ¿no? Después de las PASO, aumentos que están por todos lados. Algunos, para mí, algunos números que se están conociendo... Qué rico. Y que hablábamos recién si estaba sólido de papeles este ranking. Para mí, algunos aumentos que se están conociendo un poquito flojos de papeles porque datos que se van dando dicen que los alimentos en el mes de agosto habrían aumentado aproximadamente un 10%, ¿sí? Entre un 10 y un 11%. Yo te digo que el supermercado no me dijo lo mismo, ¿sí? Claro está que trataron de contener todos estos aumentos. ¿Con qué? ¿Con qué? Con el acuerdo de precios, de precios justos, ¿sí? Que te dicen, bueno, mira, esto aumentó nada más que el 5%. Entonces, lo que aumentó un 15%, te lo comparan con lo que aumentó un 5%, ¿qué te da de promedio? 10, ¿sí? Por eso es que los números terminan siendo tan diferentes a los que en realidad vos terminas viendo en el supermercado, ¿sí? Realmente, ir al supermercado hoy en día, cuando llegás y cuando empezás a visitar las góndolas, yo he visto gaseosas que están un 25% más caras. Las gaseosas de segunda o tercera marca están un 25% más caras. Yo compraba una que era muy conocida por el agua tónica. Sí. Empieza con C. Sí, sí. Empieza con C. Que tiene líneas de... Termina con ton. ¿Cómo? Con ton. Con ton. Con ton. Que no es ton ni sherry. Sí. Ni gastón. Ni gastón. Ahí está. Pero es rica. Es que esa gaseosa estaba en 300 mangos, más o menos, en la botella de 2 litros. Hoy en día está, depende del lugar, en algunos, arriba de los 400. Ahora decís, bueno, voy a cambiar de hábito y voy a dejar de tomar gaseosa, voy a tomar agua. El agua mineral también sale una fortuna. El agua mineral sale carísima. Claro. Carísima. Vos decís, bueno, cambio de hábito y voy al agua, que del agua debería ser mucho más barato, chicos. Y que vos decís, bueno, pará, viste que venden los filtros, los filtros para el agua. Me compro el filtro. Te sale 100 lucas. Y no fue de la cara. 100 lucas. No, no pueden apagar. No importa. 100 lucas. Fueron al diablo. Ahora, ahí vi banana, viste 1.500 pesos el kilo de banana. Ah, mi verdulero Darling, no es chico, chicos, esto, pero él me cuenta. Me pareció una barbaridad. Que la banana ecuatoriana está a 24.000 pesos el cajón, lo cual él lo tiene que vender a 1.800 pesos el kilo. Y dice que es imposible que directamente no la compra. Y está comprando la banana de Salta, que dice que es rica el producto nacional y la vende mucho más barata. Yo sabía que la banana de Salta. Aquil, eso es lo que me dijo él, que quizás yo me estoy equivocando de la provincia, pero creo que me dijo de Salta. Ahora dice, ¿a quién yo le vendo 1.800 pesos un kilo de banana? Imposible. Por eso la banana ecuatoriana no la puedo comprar. No, está tremenda. A ver, un saludo a Dani y a Normi. Precio dólar, o sea, tenemos banana ecuatoriana o la banana brasilera, que son las dos más reconocidas. La brasilera... Es más chiquitita. Es más chiquitita y generalmente la ves hasta más marroncita. Esa que estamos viendo ahí es la ecuatoriana. Feucha la brasiliana. Sí, sí, viste como feita. A mí me gusta igual así, a mí me gusta. Sí, la ecuatoriana tiene fama de ser la más grande y la más buena, pero lo cierto está... Así lo vale. Y bueno, está bien. Es que cuando vos ves después en los alimentos estacionales, claro, ahí dice la verdura, resulta que aumentó un 5%. Sí. Pero no es que aumentó un 5%, tenés productos que aumentaron un 30%, pero como hay otros que, porque se están yendo de estación, bajan de por sí del precio, entonces te hacen el promedio y te dicen, no, aumentó un 5%. No es real. Voy a pasarte algunos datos de los productos que fueron aumentando, que más aumentaron. A ver, Leo. El ranking de Leo. Pasamos al ranking de Artista. Pasamos de Mick Jagger, Cerati y Freddie Mercury al aumento. De grandes artistas a grandes aumentos. Este aumento está menos chequeado que ese, les digo, porque para mí es más que todo esto. Pan, cereales y pastas, todo lo que tiene que ver con la harina. O ayer ideal para comer una facturita. Ayer hermoso para comer. Y pasta, todo. Y pasta. Todo harina, todo harina. 13% de aumento. Pan, cereales y pasta. Segundo lugar, las verduras, un 12%. Sí. La carne, 11,3%. La carne aumentó un 30, un 60, un 11%. Yo no puedo creer que te digan que aumentó la carne un 11%. Está bien. Hubo un aumento muy marcado que... Está como loco el VTR cambiando entre pasta, carne y verdura. La semana pasada, la semana pasada... Es que cuando mencionaba había cambiado rapidísimo. Un genio, un genio. La semana pasada se produjo una bajante... Una bajante. No te puedas celoso, dire, pará. ¿Qué le pasa al dire? Está sensible el dire. Está sensible el dire. ¿Qué le pasa al dire, por favor? ¿La luna en dónde está? Son los aumentos, son los aumentos. Qué sensible que está el dire, por favor. Por favor. Bueno, escuchá. La carne dice 11,3%. Había aumentado un 60, pero después en la última semana bajó un 40%. ¿Por qué? Porque no le vendían a nadie carne, chicos. O sea, la carnicería compraba. Está difícil. En lugar de comprar la media res completa, compraban la mitad de la media res. ¿Y no la vendían? El cuarto de res. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Bajar los precios claramente por ley de oferta y demanda. Bebidas e infusiones 10%, azúcar 8%. Tienen que comprar en frigorífico, si tenés cerca. Claro, bueno. Sale la mitad. O si no, en la zona de mataderos, que hay siempre muy buenos precios también. Comida para llevar 7,3%. Condimentos y otros productos 7,3%. Frutas 6,6%. Lácteos y huevos 5,7%. El aceite 5,7%. Digo, todo esto, lo que termina provocando el ranking, claro, si vos ves que el aceite aumentó un 5,7, te baja el promedio y hace que el total termine sin 10%, ¿no? Claro. Estuvo muy por encima la inflación en los supermercados, es verdad. Los números terminan siendo extraños. Y atención, porque se vino el acuerdo finalmente con los panaderos. Hablábamos recién del mayor aumento justamente en pan, cereales y pastas. Tema harina, ¿sí? ¿Cuánto va a costar? Bueno, el acuerdo fue para que cueste 680 pesos el kilo este mes y que el mes que viene aumenta a 715. Lo cierto está en que hay panaderías que no cuestan 680, o sea, hay muchos lugares que ya está por arriba de los 800 pesos el kilo de pan. Como también hay otros lugares. Es el índice barrio. Sí, el índice. Ya depende de la zona. La inflación geográfica tenemos también, ¿o no? Hay barrios donde ya hay el barrio en sí. Claro, es la geografía, decís, ah, acá se la factura, salen. Con este dedito te digo, luquita, una luca. ¿Qué cosa? Una luca. ¿Y en algunos barrios una luca? Pará. No, o te van a mantener el pan en el precio acordado o hasta un poquito por debajo y se va a ir el aumento en otras cosas, en las facturas. Ahí está el punto. ¿Qué acordaron? Precio 680 en el pan y le liberan, aumenten si quieren 25, 30% lo que tiene que ver con prepizzas, lo que tiene que ver con tortas, con facturas y demás, libérenlo. O sea, ¿qué van a hacer? No van a vender más facturas tampoco porque hoy en día una factura está prácticamente 500 mangos, chicos. No se puede comprar una factura. Bueno, estos son los aumentos de precios que se dieron en cuanto a lo que es comida y alimento. Lo que dicen las estadísticas, en realidad el 13 se considera la iniciación del mes de agosto, que tiene una devaluación por el lomo y que ya se está estipulando que estará por arriba de los dos dígitos. Todo marcaría que estaría más cerca del 20 que del 10, pero sabemos que el INDEC va a terminar dando un 12, con suerte un 13%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!